El pasado miércoles 19 de julio, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a estudiantes, graduados y colaboradores de la UCA que obtuvieron una beca de movilidad internacional en 2023. Para la UCA es un momento especial tener este evento como reconocimiento, como acto de gratitud por la posibilidad de haber participado en un programa de intercambio, de participar en el mismo o de haber obtenido una beca para realizar estudios de posgrado en otros países. Es una actividad que venimos realizando año con año porque es una dicha para la UCA que cada año hayan personas que apliquen a estos programas, que obtengan la beca o que sean aceptados en los mismos. En total, fueron 28 personas que recibieron una beca para estudios internacionales gracias a programas de becas como Erasmus Mundus y Erasmus Plus, AUSHAL, Gobierno de Japón, Fulbright Las Pau, Gobierno de China, entre otros. Así también, los programas son de diferentes tipos de estudio como intercambios, maestrías, cursos y doctorados. Al evento, se hicieron presentes diferentes embajadores y representantes de países como Japón, Italia, China, así como también el embajador de la Unión Europea, quien brindó unas palabras de motivación a las y los becarios UCA. Gracias al reconocimiento y prestigio de la UCA, se facilita la internacionalización de la comunidad universitaria, logrando así convertirse en una institución atractiva para diferentes programas de movilidad internacional.